Con espectáculos artísticos, entrega de regalos y la presencia del gobernante del departamento, Vicente Antonio Oblel, el espíritu de la época más linda del año ha llegado a la mojana bolivarense a través de la campaña Navidad por el Río. Nos encontramos en el corregimiento de Buenavista en el municipio de Hachim. En la época más linda del año, en nuestra Navidad, Navidad por el Río, una actividad que se están beneficiando 25.000 niños, están recibiendo regalos. Gracias a la solidaridad de todas las personas que se han vinculado a esta actividad. Estos niños lo perdieron todo producto de la ola invernal. Por eso estamos aquí precisamente, llevándoles no solo ayuda humanitaria, sino llevándoles regalos, la novena de Navidad y un show mágico que traímos desde la ciudad de Cartagena. Estamos con las familias que nos necesitan y estamos en la Navidad por el Río. El componente social del gobierno es incluyente y esencial en el devenir administrativo y en ese sentido, el líder regional de Bolívar manifestó su complacencia por la presencia del corregimiento de Buenavista en la jurisdicción del municipio de Hachim. En el día de hoy tuvimos una jornada con todos los miembros de la Junta de Acción Comunal, donde compartimos todos los proyectos que tenemos para el municipio de Hachim, donde nos los estamos invitando a que se vinculen para que juntos, desde las acciones comunales, en compañía de su alcalde y desde la gobernación de Bolívar, podamos concurrir con iniciativas que traigan beneficio para el municipio de Hachim. La jornada a la comisión de la dependencia se desplazó también a Montecristo, donde los más pequeños del municipio se mostraron muy contentos por los regalos y por la muestra artística navideña. Cabe resaltar que los regalos llegaron a la cabecera y a poblaciones rurales.